Y a esta hora de la noche le damos la más cordial bienvenida al economista Walter Spurrier. Él es un reconocido analista económico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la emisión estelar de Telerama Noticias. Muchas gracias por tenerme. Saludos a usted y a todos los que hacen Telerama. Gracias, economista. Vamos a hablar justamente que el gobierno se apresta a reducir el impuesto a la renta. El gobierno ecuatoriano está preparando una ley económica de carácter urgente justamente para poder bajar el impuesto a la renta y aliviar el bolsillo de la clase media. ¿Esto ayudaría a la economía, economista? Bueno, el primer punto es que yo creo que más precisamente el gobierno lo que va a buscar es reintroducir las deducciones que pueden hacer los contribuyentes cuando pagan el impuesto a la renta, más que cambiar la ley en cuanto a cuál es la tarifa que se paga el impuesto a la renta. Entonces, esto de aquí tendría dos consecuencias. La una consecuencia es que a las personas tan afectadas por el muy fuerte aumento de impuestos que sufrieron en el 2022, podrían recuperar parte del poder adquisitivo que perdieron y por lo tanto van a mejorar sus condiciones de vida, van a poder gastar más, estimular más la economía. La otra cara de la medalla es que eso es un puro golpe para la situación fiscal, ya que el gobierno no está viviendo una bonanza fiscal y de pronto va a tener menos ingresos de lo que tenía previsto. ¿Eso justamente hablando de las arcas fiscales las afectaría básicamente debido a ese déficit económico? Bueno, sí, o sea, estaba previsto que este año el país iba a recuperar un equilibrio fiscal, que la casa iba a estar puesta en orden, pero el asunto es que los ingresos petroleros han caído drásticamente y todo apunta a que este año en lugar de haber menos déficit, el año pasado habría más déficit, más tipo 4 mil millones de dólares. Y ese es un estimado que estamos haciendo ahora a nivel de mayo, 4 mil millones de dólares de déficit. Y por lo tanto, esto al reducir los ingresos estaría afectando a la posibilidad del gobierno de atender los gastos ya previstos, peor aún, los gastos imprevistos como serían los causados por los problemas en el clima. Entonces, sí, sería fuerte ajustarse ante esa pérdida de ingresos. Ahora, economista, la idea es hacer cambios a la ley tributaria que se aprobó en noviembre del año 2021, justamente, y que se presentó con un impacto para la clase media, pues se redujo la deducción de esos gastos personales de 14 mil 500 a 5 mil dólares y aumentó el monto del impuesto a la renta y pues amplió el número de contribuyentes. ¿Qué efectos tendría? Bueno, eso es el efecto que tendría, es de que esos contribuyentes al beneficiarse, de poder deducir más en su relación de impuesto a la renta, van a mejorar su situación económica y van a poder gastar más, van a poder cubrir los gastos que tenían previstos antes y que ahora no los pueden cubrir porque bajaron sus ingresos. Pero la otra cara de la medalla es de que la situación fiscal se va a deteriorar. Si hay un déficit, ese déficit se va a hacer mayor y por lo tanto va a tener muchas más dificultades el gobierno en cumplir con los compromisos que ya existen, va a poder incurrir en atrasos, va a tener que ver quién puede financiar en el exterior o si no en el interior, a lo mejor recogiendo fondos, pidiéndole a los bancos privados que le compren bonos con lo que había menos crédito para financiar a las empresas de los consumidores. O sea, sí va a ser... Ya el ministro de Economía, Pablo Recemén, en lugar de tomarse una tiranol, va a tener que tomarse dos todas las noches para poder descansar. Economista, justamente, ¿por qué a su criterio se tomaría esta medida que reduce esos ingresos fiscales que estamos tanto hablando? Bueno, yo creo que son motivaciones sociales y políticas, y no económicas, porque económicas el gobierno es un perdedor con esa decisión económica. Yo pienso que el gobierno mandó un proyecto de ley en el año 2021 con exagerado, buscando poder tener campo para ceder ante la legislatura y que los legisladores pueden decir que consiguieron aguar el proyecto de impuestos. Pero la legislatura se las ingenió. No, probablemente la malicia de los corregistas diciendo a Lazo le va a pasar factura política en subir tanto los impuestos a la clase que más lo apoyó. Entonces, un poco él va a decir a la clase que lo apoyó, miren, yo en efecto me excedí, les estoy devolviendo algo de los que le quité. Porque además esa baja de impuestos a esa clase social va a mejorar la visión que tienen esos contribuyentes del gobierno, viendo que tienen buena voluntad para atender sus necesidades y va a mejorar la visión del gobierno, va a ser un poco más fuerte desde el punto de vista político. Entonces yo pienso que esa es la consideración central. Estamos hablando de que la casa entonces no está en orden. La casa no está en orden. La casa, lo único que está en orden es que dice esto es lo que yo tengo y esto es lo que pienso gastar, pero de pronto no tienen un centavo extra y por último los ingresos se le están cayendo y no tienen cómo atender los gastos que tenían previstos. Entonces está en orden en el sentido que el gobierno no gasta, digamos, a manos llenas sin fin y sin darse cuenta de dónde viene la plata. En ese sentido está ordenado, pero todavía le falta mucho por arreglar, la casa todavía está desordenada, todavía tiene mucho que hacer para que las finanzas públicas puedan decirse que estén en orden. ¿Y qué se necesita justamente para que esas finanzas públicas estén en orden, economista? El gobierno tiene que ver de qué manera estimula la economía para que haya más recaudación de impuestos. Claro que estimular la economía tiene, significa que habría mayor empleo, que las empresas también tendrían mayores utilidades, que la ciudadanía tendría cómo gastar más, entonces entraría más plata por el impuesto de la renta, más plata por el IVA. Entonces para eso tiene que tener una política más efectiva para ir a empezar a la economía. Básicamente, como el gobierno no tiene plata, tiene que facilitar que haya más inversión privada y la tramitología mata la inversión privada, la inversión privada que quiere venir, que no es tanta, está muerta por la tramitología y otra está asustada por la crisis política. Entonces tiene que tener, por lo posible, estabilidad política y favorecer y permitir que haya más inversión privada. Economista, finalmente, de ser aprobada esta ley, ¿cuándo entraría en vigencia y a partir de cuándo ya tendría efecto? Muy rapidito, porque el tiempo nos apremia. Bueno, en principio tendría efecto para los contribuyentes a partir del 2024, porque entonces las retenciones que le harían del impuesto a la renta serían menores. Pero el gobierno quiere que de alguna manera esto comience a tener vigencia antes si tiene consideraciones políticas. ¿Qué es lo que puede hacer para eso? No sé, pero van a buscar hacerlo antes sin que no esperar a 2024. Muchísimas gracias. Con nosotros el economista Walter Spurrier, analista económico. Quiero agradecerle su tiempo por haber estado con nosotros en la emisión estelar de Telerama Noticias con estas importantes declaraciones acerca de lo que el gobierno se está prestando es a reducir el impuesto a la renta. Que tenga una linda noche. Muchas gracias. A usted, un abrazo.